Hola, ¿cómo están? Yo soy Merlina. Bueno, me siento muy bien, muy contenta. Todo este tiempo, todo este año que he estado experimentando enfrentarme a varias luchadoras, varios luchadores, créanme que esto ha sido un crecimiento muy grande para mí. Este combate dejó muy marcado mi corazón. ¿Por qué? Porque cada vez me estoy innovando, cada vez estoy creciendo, cada vez van viendo cosas nuevas de mí, y eso es lo que quiero que siga percibiendo de mí la gente. Claro que sí, Merlina. ¿Con quién te gustaría tener un mano a mano solas arriba del ring? Bueno, depende. De aquí de Monterrey aún me quedan todavía rivales como Lady Puma, La Hija de Caronte, Polestar, La Bandida, todavía no las he enfrentado. El próximo mano a mano que quiero que sea, pues, si Dios me lo permite, porque creo que escuché por ahí que Tsunami se iba a retirar, quiero que sea contra Tsunami. Si no, contra Lady Puma, contra la Hija de Caronte, con todas las de Nuevo León, porque eso es lo que he querido estar haciendo, enfrentarme mano a mano. ¿Por qué? Porque es un paso que yo quiero dar en mi carrera. Claro que sí. Y hablando de Saltillo, otra ciudad, ¿a quién te gustaría enfrentar? Por ejemplo, también de Ciudad Victoria. Bueno, de Ciudad Victoria... O de Saltillo. Bueno, de Saltillo, he escuchado que está todavía vigente Patty Rey, la quiero enfrentar, ¿por qué no? De Saltillo, yéndonos más a los grandes, ¿por qué no? Maligna del Consejo. También tengo la idea de enfrentar a Princesa Maya, que es de Tamaulipas. Allá también, la admiro bastante. Le he dicho, a la vez pasada que la encontré, le digo, quiero ir contra ti, porque la admiro mucho. De Ciudad de México también hay grandes rivales, las cuales quiero enfrentar. También está una compañera que enfrenté en arena mezquital, que fue Dark Heidi. La quiero volver a enfrentar. O sea, quiero ir con todas las de México. No importa lo que me cueste, pero sé que lo voy a lograr. Estás más que preparada y lista para cualquier rival que te pongan aquí. Nos vamos preparando poco a poco. Lista todavía no, pero nos vamos preparando. Claro que sí. Un saludo que quieras mandar para la página de Lucha Libre Ciudad Victoria, que te están viendo. Claro que sí, pues un gran abrazo, un fuerte besote, porque me apoyan mucho. Veo que siempre comparten cada que me presento en las arenas. La verdad que muchísimas gracias por su apoyo. Espero me sigan en mis redes. Marilina Lucha, en todas las que me quieran encontrar. TikTok, Instagram y Facebook. Muchas gracias Marilina. Gracias, hasta luego. Gracias.